En un día histórico para dos barrios fundamentales de Sierra de la Ventana. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto y bueno, sí, la verdad que es un hecho que va a ser muy importante para esta gran barriada de Sierra de la Ventana. Sobre todo porque era una obra muy anhelada, Miguel, ¿no? Sí, 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 hace varios años que bueno, venimos viendo, analizando y bueno, viendo la oportunidad de poder realizarlo. Bueno, hoy entre un esfuerzo del municipio que bueno, te hace un poco de contenedor de todos los vecinos y un aporte de Camusi, podemos lograr que esta obra vaya a tener un muy buen fin. Bueno, con una perspectiva de pago mucho menor a la que tenían, porque hasta hace algunos días se estaba manejando una cierta cantidad de números, hoy ha descendido bastante, considerablemente, ¿no? Sí, bueno, eso no es un resorte de Camusi, Camusi en esta obra es el aporte de todos los materiales. Pero agiliza todo, digo, ¿no? Obviamente que sí, creo que baja sensiblemente los valores que cada vecino va a tener que aportar. Bueno, esta obra que suponemos obviamente es muy importante, es muy anhelada, pero también los tiempos son muy anhelados por la gente y acá hay que ver el tema de cuestiones y factores externos como el clima, como el tiempo, porque esto retrasa mucho, retrasa mucho todas las obras, ¿no? Yo creo que bueno, los plazos que han fijado son normales. ¿De cuánto es, Miguel? Bueno, el municipio prevé ocho meses, nosotros prevemos para una inspección un plazo menor. ¿Son optimistas? Sí, 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 pues bueno, conocemos un poco bien cómo es la realización de la obra y pensamos que si se trabaja en forma organizada podríamos tener a principio del otoño ya la obra... Una muy buena noticia, sobre todo. Está bien que yo sé que este es un contexto bastante complicado porque uno viene a ofrecer un servicio de gas donde obviamente la gente está permanentemente mirando qué va a hacer con el tarifazo, pero digo, ¿en algún momento había que arrancar? Sí, yo creo que bueno, sí, en tema tarifas hoy por ahí de alguna manera impacta, pero yo creo que los valores se van a normalizar en el tiempo, ¿no? Y le va a dar un mejoramiento en la calidad de vida a toda esta gente, ¿no? Barrio Vallehermoso, Barrio La Cumbre, que hace muchos años que están esperando, sobre todo con toda esta cuestión hogareña que es el tema de la leña, con todas las complicaciones que trae y hasta inclusive, bueno, alguna pérdida de alguna vida humana también, ¿no? Sí, no, obviamente que bueno, a veces sabemos que los recursos que hoy se usan para calefaccionar no son tan seguros como el servicio que nosotros brindamos. Con lo cual, bueno, amén de la economía, amén de la seguridad y el confort que, bueno, pues dar el gas natural, ¿no? Esto es un puntapié inicial, porque después va a haber seguramente otros vecinos, otros barrios que también se quieran adaptar a este tipo de calefacción, digamos, ¿no? Porque hoy es La Cumbre, hoy es Vallehermoso, pero hay otros vecinos, complejos de cabaña, que también quieren ofrecerle al turista justamente este servicio, ¿no? Sí, 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 hoy casi no se podría llegar a entender. Si uno ha recorrido el sur, cualquier servicio de hotelería o de cabaña te ofrece condiciones óptimas para poder descansar, ¿no? Sobre todo en lo que es el sistema de calefacción. Bueno, creo que Sierra de la Ventana debería estar a la misma altura. Para poder competir con toda esa gente. Miguel, yo te agradezco mucho. Y bueno, vamos a estar en contacto permanente para ver cómo avanza la obra. ¿Cómo no? A disposición de ustedes. Por ahora, muy amable. No, no, gracias, al contrario.